8.40 minutos de la mañana en la FM de RCN. Tenemos en la línea a la magistrada Maritza Martínez Aristizábal, magistrada del Consejo Nacional Electoral. Y la tenemos porque en justicia nos parece importante escucharla después de que fue víctima de un señalamiento personal, ni más ni menos que por parte del señor presidente de la República, después de que ella fue una de las magistradas que votó en favor de la apertura de la investigación formal contra la campaña del presidente magistrada. Maritza, buenos días, magistrada y expresidenta del Consejo Nacional Electoral. Buenos días. Buenos días, Juan. Un saludo para usted, la mesa de trabajo y todos los oyentes. Usted tan pronto escuchó esa voz, preparó un comunicado para la opinión pública y le pido, por favor, comparta con nuestros oyentes qué dice ese comunicado. Muchas gracias, Juan. La verdad es que no quisiera entrar en controversia con el presidente porque le debo respeto, consideración, porque representa la institucionalidad, pero nosotros, los magistrados del Consejo Nacional Electoral, también la representamos y merecemos respeto. En este comunicado he llamado la atención sobre los señalamientos que ha venido haciendo desde el día de ayer en que el CNE tomó una decisión respecto de la campaña presidencial 2022 de la coalición Pacto Histórico. Unos señalamientos que no son contra mi persona, o que lo son, pero de manera indirecta, porque prácticamente lo que hace es invisibilizarme, desconocer mi formación, mi responsabilidad, mi autonomía como servidora pública, como mujer, para señalar que estoy casada con tal persona que he señalado de tal conducta. Eso es en primer término. En segundo término, pues también debo decirle a la opinión pública y a ustedes, Juan, que lo que ha manifestado el presidente es absolutamente falso. Mi cónyuge nunca ha sido procesado, ni condenado, ni ha sido un líder paramilitar como él lo señala. Él, como todos los servidores, cuando era gobernador, fue expuesto a denuncias por diferentes temas que siempre eso es eventualmente posible que le ocurra a los servidores públicos y de todas salió absuelto, no tiene ninguna condena, nunca fue procesado. Llegó en este tema de los señalamientos de un paramilitar a una instancia de investigación preliminar y a una investigación y allí fue absuelto por las máximas instancias judiciales de este país y hasta allí debería llegar el tema. Pero es que adicionalmente insisto en que nunca se debió abordar mi capacidad como magistrada por hechos que no son míos, que no se refieren a mi desempeño, porque, digamos, eso puede constituir un tipo de violencia de género que nosotros denominamos violencia psicólica. Allá iba, magistrada. Buenos días. ¿Hay algo de misoginia, de machismo en todo esto cuando se le está juzgando a una persona por lo que haya hecho o no haya hecho su cónyuge, pero de todas maneras no por sus acciones personales, sino por un tema familiar? Y eso nos pasa mucho a las mujeres, me incluyo. Es decir, ¿hay un tema de misoginia en las palabras del presidente Gustavo Petro? Pues yo no quiero entrar a calificar. Yo prefiero pensar que todos en todo momento actuamos de buena fe, no caemos en cuenta de lo que implican nuestras palabras en algún momento de calor, pero si analizamos las manifestaciones, sí, allí hay un elemento muy fuerte de violencia de género, de misoginia o como queramos llamarlo, al tratar de invisibilizar a la funcionaria, a la servidora, para fijarse en esta oportunidad en su entorno y no en su desempeño propio. Magistrada, la saluda William Calderón. ¿Iba a decir algo más? Perdón, me la interrumpí. Sí, sí, que William lo saludo de manera afectuosa, pero quería decir que yo no hubiera querido pronunciarme sobre esto, pero ustedes no se imaginan la avalancha de amenazas y agresiones que han derivado de esas palabras. Muchas de algunos de sus subalternos, pero también de, pues yo no sé si sean ciudadanos o reales o no, pero son bastante preocupantes y por eso consideré importante dejar esa constancia a través del comunicado de prensa. Claro, esa es justamente la gravedad que tiene que lo que se haya dicho, lo haya dicho el propio presidente de la República y ese es el efecto que tienen las palabras de una persona que está gobernando. Lamentablemente, pues toca poner sobre la mesa lo que dijo justamente el presidente para que la audiencia también entiende el contexto completo. El presidente en la reacción dijo textualmente la señora Maritza, refiriéndose a la magistrada del Consejo Nacional Electoral hasta hace poco, no sé si aún era la esposa de un señor paramilitar condenado o procesado que era jefe político del Meta. Usted dice, eso que dice el presidente no es cierto y que no quiere entrar en conflicto o en polémicas con el presidente. Pero si es una mentira, si es una afirmación falsa la que ha hecho el presidente, ¿usted va a tomar algún tipo de medida legal, de carácter legal por una injuria o por una calumnia pública hecha por el presidente Petro? No, William, yo voy a dejar este tema hasta aquí. No puedo distraerme de las funciones, de los deberes que el cargo me impone contenidos en la Constitución y en la ley. Esa es de verdad mi obligación. Seguir estudiando, dedicándole tiempo, análisis jurídico a este tema, que el final es el que genera toda la controversia. No, yo no. Yo sí voy a interponer unas acciones legales por las amenazas que están llegando de manera masiva contra mí, contra mi familia, porque no quiero que esto quede allí. Es muy grave y creo que las autoridades tienen derecho a conocerlo y yo el deber de denunciarlo. La voz del jefe de Estado es muy potente y se escucha por todas partes y tiene eco inmediato por todos los rincones de Colombia. Por eso, porque esa voz hace un señalamiento personal y no es tan potente. La voz de una magistrada del Consejo Electoral nos parecía muy importante abrir este micrófono para que usted le contara a la audiencia cómo lo ha hecho, cuál es la situación judicial de su esposo y cuál es su decisión frente al cumplimiento de sus obligaciones y deberes como magistrada del Consejo Nacional Electoral. Magistrada, gracias por habernos atendido. Muchas gracias, Juana. Así es, la asimetría es abismal en este caso, pero vamos a seguir adelante porque es lo que nos impone las funciones que hemos asumido. Muchas gracias. 848 en la FM de RCN. Colombia, el momento.